Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de Prensa 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 de la República que hay más conductores en las calles y que hay más vehículos en circulación también pues obviamente el mantener indicadores a la baja se vuelve año con año una tarea cada vez más desafiante para el 2022 con muchísimo gusto para el 2022 nosotros tenemos si lo comparamos también verdad haciendo la comparación entre 2021 2022 tenemos 17.408 siniestros viales esto es 1.333 siniestros viales menos que el 2021 eso representa un 7.1% menos de lo que se había visto el año 2021 en cuanto a los lesionados pues igual se presenta una disminución de 91 lesionados menos esto es el 0.9% menos estos son datos ya ya cerrados digamos al 30% de la pandemia. el 2021 de diciembre y en el caso de los fallecidos por ejemplo son 6 personas menos que fallecieron en el 2022 comparado con el 2021 y esto equivale a un 0.4% de disminución y en cuanto a las personas detenidas por conducción peligrosa representa un 3.7% menos son 56 conductores menos en todo lo que va del año correcto. sin embargo eso no quiere decir que no se instalaron controles solamente el total de pruebas antidoping realizadas en el año es de 22.269 más del 10% de esas pruebas fueron hechas únicamente en la temporada festiva esta de fin de año específicamente del 23 de diciembre al 1 de enero y se realizaron en ese lapso 2.915 pruebas antidoping de las 22.269 que se realizaron todos son menos y a pesar de que los controles se han venido intensificando de que se han hecho incluso más controles que el año pasado. lamentablemente siempre hay víctimas que lamentar con todo esto y el caso que usted menciona de la menorcita de 3 meses creo que era. 3 meses. 3 meses o sea de un padre conduciendo se confirmó que tenía niveles de alcohol en sangre. Sí, me informa el equipo que fue confirmado que estaba conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes y que además de eso no portaba licencia. Muy bien, 1 de enero fue domingo, 2 de enero fue lunes y tenemos también accidentes en ese periodo. Yo recuerdo una nota que transmitíamos anoche en el oficiero y creo que eran más de 40 accidentes y creo que iban ya 8 fallecidos, no sé si los números se han mantenido o han disminuido. Digamos que para el 1 de enero se reportaron 41 accidentes o 41 siniestros viales, no me gusta llamarlos accidentes porque en realidad todos ellos se pueden prevenir o por lo menos la gran mayoría de ellos pueden prevenirse. Recordemos que estamos hablando de accidentes que suceden por distracción a la hora de conducir, no respetar la normativa de tránsito, invadir carril, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. En realidad a eso no se le puede llamar un accidente, en realidad es una imprudencia y que es 100% prevenible. Entonces, si nos vamos a los datos de estos primeros dos días, primero de enero y segundo de enero, pues tenemos que el primero tuvimos 41 siniestros viales en comparación con el primero de enero del año 2021, que fueron 44, es decir, tuvimos tres menos todavía. Y para el 2 de enero sí tuvimos 44 siniestros y si lo comparamos con el año pasado, que fueron 30, ahí sí tuvimos un incremento. Vemos que también entra en juego el tema de cuándo es asueto en el país. Vemos que hay también una mayor afluencia vehicular, a puntos turísticos, a diferentes lugares donde la gente va a celebrar, a disfrutar en familia. Y lastimosamente hay gente que pone en riesgo su vida y la vida de todos los demás que circulan por la calle. Hay que reconocer que lo que tuvimos ayer fue, bueno, primero un éxodo hacia la playa y los distintos centros turísticos y en horas de la tarde, inicio de la noche, el regreso de toda la población hacia la capital. Porque vimos imágenes de los planes de renderos, topado, largas finas de vehículos. Vimos hacia el Boquerón, igual. Y no se diga hacia South City y las costas del Puerto de la Libertad. El regreso, a algunas personas le tomó hasta dos o tres horas. Eso significa que todo el mundo decidió disfrutar de este periodo de descanso. Sí, digamos que a partir de los reportes que estábamos recibiendo, nosotros también veíamos que la afluencia vehicular a todos los puntos turísticos había incrementado sustancialmente. Obviamente todos los equipos de gestores estaban ocupados tratando de, en los distintos puntos, tratando de realizar diferentes acciones para la agilización del tráfico. Sin embargo, pues sí vemos que, aunado con este tema del incremento en el parque vehicular, tener un día de asueto y además que la gente quiera aprovechar también, que ya está finalizando la temporada del 31 de diciembre, la de vacaciones, pues definitivamente que la gente se abocó a las calles. Podemos ver también que puede entrar en juego el tema de la seguridad, que hoy en día pues sabemos que se han hecho bastantes avances en temas de seguridad pública y la gente puede llegar a sentirse un poco más confiada también para visitar diferentes lugares turísticos. Sí, no, de hecho eso es algo que se hace constantemente, lo que hay que hacer es incrementar las fiscalizaciones que se realizan, porque obviamente nosotros de por sí ya realizamos controles al transporte de carga, verificamos que estén transitando a la hora que deberían de estarlo haciendo, que no estén en calles que no deberían estar, que no son rutas autorizadas, y además que no lo estén haciendo en horario que no está autorizado. Para dar un dato importante, quizás de las 258.747 multas que se impusieron en todo el año 2022, 258.747, ya ese es el dato cerrado al 31 de diciembre, digamos. De esas 258.747 mil y fracción, al transporte de carga se impusieron más de 6.400 esquelas. Entre ellas, obviamente, las más comunes son por portar las llantas lisas o en mal estado, recordemos que eso pone en riesgo a la población que también transita por la calle, no portar dispositivos de seguridad, carecer de cinta reflectante, transportar a gente en la cama de los camiones y también no tener los permisos correspondientes o transitar en horario no autorizado o por rutas no autorizadas también. Recuérdenos, hay un horario específico, un horario específico para transporte de carga ingresando a los principales centros urbanos, ¿es así verdad? Sí, correcto. Existe un horario específico, sobre todo en aquellas horas donde no tenemos pues la mayor carga vehicular de la gente que está dirigiéndose a sus trabajos o que viene de su trabajo para sus hogares o diferentes actividades que ellos realizan después de esto. Para nosotros es sumamente importante que cuenten con las condiciones necesarias del transporte colectivo para poder pues hacer los acreedores de la compensación. Sabemos también que pues se acaba de reformar una ley, la ley de la estabilización de las tarifas al transporte colectivo y esto sirve también para otorgarle más, digamos, o reforzar la autoridad que ya tiene el viceministerio de transporte para poder ejercer este tipo de controles al transporte colectivo. Nosotros lo que verificamos son diferentes condiciones que deben de cumplirse para poder hacer esto, pero definitivamente y como se menciona, llevamos aproximadamente un mes y medio en el cargo, pero ya estamos trabajando para poder sacar la compensación que está pendiente. Toda la vacación se estuvo activo, nuestros equipos de gestores estaban en más de 70 puntos diferentes realizando diferentes ya sea controles vehiculares, antidoping al transporte de carga, transporte colectivo o también podía ser acciones de agilización de tráfico, además de 100 diferentes tipos de controles que realizábamos en conjunto con la Policía Nacional Civil para poder sacar de circulación a conductores peligrosos. Tuvieron asistencia también para vehículos que tuvieran problemas, ¿verdad? Sí, correcto. Se lanzó la campaña Mopte Asiste, en la cual se realizaron más de 1,473 viajes de grúas para poder atender a la población que de alguna manera presentaba algún tipo de desperfecto mecánico. Se le pinchó una llanta, se quedó sin gasolina, se le arruinó el motor, entonces ellos podían llamar al número que habíamos habilitado. El servicio estaba vigente hasta el día de ayer, 2 de enero, y pues ellos podían llamar y en cualquier lugar del país, a cualquier hora, se les iba a atender. De esos 1,473 viajes, el 79% fue en la zona central, obviamente se espera que haya más en la zona central por la densidad poblacional, pero también se atendió un 14% de esos viajes en la zona occidental, o un 15, según lo que me reportan ya en el último dato, un 15% en la zona occidental y un 6% en la zona oriental. Por supuesto, nosotros ese tipo de controles los mantenemos todo el año, y no solamente los controles antidoping, también los controles al transporte colectivo y al transporte de carga. Recordemos que una buena proporción también de los accidentes viales involucran al sector de transporte público y también al sector de transporte de carga. Si no me equivoco, es alrededor del 5% de accidentes viales de los que ocurrieron en el 2022, por ejemplo. El 5% estaba relacionado con unidades del transporte colectivo y un 8% aproximadamente estaba relacionado con unidades de transporte de carga. Entonces, sabemos que es un factor importante también mantener una fiscalización sobre este tipo de vehículos y definitivamente nos mantenemos realizando pruebas de antidoping, de alcoholemia o de cualquier otro tipo de sustancia a lo largo de todo el año también. Sí, definitivamente, pues, ya lo he mencionado anteriormente, en el país no, es que no existe una normativa de tránsito. La normativa existe, está el reglamento de tránsito. El problema posiblemente se da en la aplicación de este reglamento, ¿verdad? Y también, obviamente, no hay que dejar de mencionarlo, es necesario una actualización también, de eso no queda duda. Es necesario reforzar, pues, las esquelas que se imponen a los conductores que infringen este reglamento y también es de buscar nuevas maneras de hacer eficiente la aplicación de estas medidas. Una de ellas, por ejemplo, es el proyecto que nosotros tenemos ya para el 2023, que es el proyecto de semáforos inteligentes y fotomulta, que con esto lo que esperamos es, pues, de hecho, reducir, además de la congestión vehicular, modificar también o reeducar a los conductores para que sepan que en cualquier momento se les puede aplicar una multa, que no va a ser necesario que esté presente un agente de la Policía Nacional o un gestor de tráfico para que se le aplique una multa. Si ellos cometen la infracción, el sistema va a detectar por medio de las cámaras y por medio de los sensores la falta que se está cometiendo, se aplica la sanción correspondiente, se manda una captura al correo y, obviamente, pues, hay un equipo detrás de todo esto en un centro de monitoreo que, además de estar el sistema bien calibrado, pues, va a estar realizando diferentes tipos de verificaciones para corroborar que, en efecto, se ha cometido una falta. ¿Esto de las fotomultas está habilitado por ley ya? Eso es algo que está pendiente todavía, pero que esperamos que este año ya se esté modificando también. Nosotros, este mes, en enero, ya estamos empezando a instalar los sistemas de semáforos inteligentes y, pues, obviamente, estas pruebas que se van a estar realizando requieren también de una habilitación por medio de ley para poder aplicar este tipo de multas. La idea que se tiene es que por medio de todos estos sensores se detecten las faltas y notificar a las personas que cometieron la infracción por medio de correo electrónico. La multa se estaría aplicando al vehículo, a la tarjeta de circulación, porque el sistema trabajaría, pues, reconociendo la placa de cada uno de los vehículos. Pues, en el tintero ya se está trabajando, ya está en los últimos ajustes y, obviamente, que para nosotros es una prioridad poder avanzar con este proyecto que es algo innovador realmente y es algo que va a servir muchísimo para poder cambiar esa cultura vial que tenemos en el país y para, pues, abonar a que se respete la normativa de tránsito. Eso es uno de los puntos o una de las ventajas que tenemos con este proyecto, el tema de las fotomultas, pero no hay que olvidar también que estamos hablando de semáforos inteligentes que de la misma manera se van a conectar con el centro de monitoreo y, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque esto va a servir específicamente para, pues, agilizar un poco el tráfico que presentamos en la ciudad. Ya hablábamos de que hay un incremento en el parque vehicular importante y que es necesario realizar diferentes tipos de acciones. Actualmente, lo que tenemos es un parque semafórico que tiene que, pues, programarse y actualizarse de forma manual. Posiblemente, se le asignan 30 segundos a cada semáforo para que se ponga en verde y luego 30 segundos para que se quede en rojo sin importar el flujo vehicular que hay en las diferentes arterias. En cambio, este tipo de semáforos se van a poder ajustar de acuerdo a la demanda que haya y al flujo vehicular que se dé en las diferentes arterias. Si de repente detecta que hay un flujo vehicular más alto, por decir algo sobre la Manuela Enrique Araujo, obviamente, va a incrementar la cantidad de tiempo que permanece en verde para esa arteria en específico. Entonces, esto es algo que va a abonar pues, a la agilización del tráfico. ¿El plan piloto se va a llevar a cabo en el área metropolitana, en San Salvador? Sí, correcto. Vamos a empezar en el área metropolitana de San Salvador sobre todo por la densidad poblacional. Sabemos que es donde más vehículos hay también y es donde más se necesita el tema de agilización. No quiere decir que en otros lugares no se necesita agilizar el tráfico. Sabemos que en San Miguel, Santa Ana y en diferentes sectores pues, definitivamente que hay bastante vehículos circulando, pero la densidad poblacional también en el área metropolitana da para poder empezar a hacer esta prueba y obviamente a partir de los resultados y la información recabada se va a ir ampliando a diferentes sectores del país. ¿Se empieza ya este mes? Este mes se van a estar instalando ya los primeros. ¿Dónde van a comenzar, señor? Pues, hay diferentes sectores. Ahorita todavía se está definiendo dónde se va a comenzar, pero se le va a dar prioridad a zonas bastante transitadas, digamos, la 49, los héroes, Venezuela, el ejército, todas estas arterias, digamos, van a estar siendo priorizadas y posiblemente también van a estar siendo priorizadas diferentes redondeles, digamos, aquellos que presentan una carga vehicular asimétrica en las diferentes intersecciones o entradas que tienen. Si un semáforo, si un redondel, perdón, pues, vemos los casos ahí sobre todo en las áreas de centros comerciales, el redondel de Naciones Unidas, donde hay, pues, muchísima carga vehicular en una de las intersecciones y posiblemente hay muchísima menos en otra, pero, pues, no hay una especie de agilización de tráfico a menos que esté un gestor de tráfico en la zona. Esto es algo que piensa corregir estos semáforos inteligentes, agilizando el tráfico, pero no solamente marcando o delimitando el momento donde tienen que pasar los vehículos, sino además detectando la carga vehicular que hay en cada una de las intersecciones y modificando su comportamiento o el tiempo que dura la luz verde y la luz roja a partir de cómo mira los flujos en cada una de las intersecciones. En el país todavía no, pero digamos que no es una experiencia nueva a nivel mundial. Podemos ir, por ejemplo, a México, al redondel donde está el ángel, ahí, pues, vamos a encontrar semáforos y de hecho me parece que están instalados ahí semáforos inteligentes también que pueden modificarse su comportamiento de acuerdo remotamente y además el sistema también se va acoplando a la demanda vehicular. Entonces, esto no es algo que sea nuevo, es algo que ya ha sido probado, que funciona, pero sí, en el país definitivamente es algo nuevo, es algo innovador y esperamos que de alguna manera venga a ayudar a paliar un poquito todo este tema del tráfico. ¿El total de semáforos es? 2,871 semáforos en total. ¿Eso es solo para el área metropolitana? Eso es correcto, es para el área metropolitana, diferentes sectores estarían distribuidos por toda el área metropolitana de San Salvador y quizás para dar unos cuantos datos acerca del sistema hay 2,871 semáforos y estos todos están conectados al centro de monitoreo para poder realizar esta intervención se van a conectar 77 kilómetros de fibra óptica todo esto bajo tierra para que se vea bien también, sabemos que hay un problema también en visual en cuanto y además de eso tenemos 65 sensores para el exceso de velocidad 36 sensores para luz para infracción de pasarse la luz roja 32 sensores para detectar cuando los vehículos se invaden las sendas peatonales 799 videodetectores 46 cámaras y todo esto va a ser en el área metropolitana de San Salvador y se va a estar conectando como digo con el centro de monitoreo todo esto va a estar en constante comunicación con este centro neurálgico del BMT y pues desde ahí también se van a estar aplicando las fotomultas y se va a estar agilizando el tráfico de acuerdo de hecho todo este tipo de medidas pues es algo que se ha estado contemplando incluso en el paquete de reformas que fue presentado a la asamblea legislativa ahí ya se presentaba por ejemplo este tema de una licencia por puntajes donde aquellos conductores que cometieran infracciones regularmente pues iban a ir perdiendo puntos hasta llegar al punto donde podían incluso llegar a perder la licencia todo este tipo de cuestiones obviamente se está evaluando el tema de pues de repente variar los montos dependiendo de si paga antes o si se tarda bastante más en pagar la esquela es algo que pues no ya se ha estado implementando en otras áreas digamos en temas legislativos ya sea por ejemplo lo veíamos en el tema de tirar basura en las calles habían multas pues o se establecieron multas donde si se paga pues en los primeros tantos días entonces el monto a pagar se ve disminuido y si no pues entonces tienen que pagar una cantidad sustancial en cuanto a la multa ¿verdad? definitivamente es algo que se está pues contemplando lo que sí es importante mencionar así como como tú decías el proceso se da de forma automática no habría necesidad de intervención humana para poder detectar la falta lo que sí habrá es una especie de revisión una especie de bar en la que pues en el centro de monitoreo vamos a tener personal capacitado especializado para poder pues discernir si en efecto la falta se cometió sí recordemos también que el sistema está calibrado de tal manera y no es un sistema nuevo digamos es un sistema que ya ha sido implementado en otros países y pues ya está calibrado de tal manera que se disminuye pues muchísimo el margen de error pero lo que queremos es básicamente eliminar ese margen de error al tener también una segunda verificación puede hacerse una verificación de forma aleatoria para estar verificando una especie de control de calidad digamos para ver y confirmar que pues el equipo se mantiene calibrado a lo largo del tiempo y que está y que está detectando las faltas adecuadamente todo este proyecto requiere de pues obviamente una campaña para que la gente sepa de lo que se viene que sepan que pues todo este tema de la imposición de esquela se va a estar realizando de manera automática y que ellos tienen que conducir pues respetando la normativa de tránsito todo esto se va a realizar habrá también un periodo prudencial en cuanto a o un periodo de prueba digamos si se instalan las cámaras obviamente se necesitan hacer diferentes tipos de pruebas técnicas pero también va a servir para que los conductores se vayan familiarizando con el sistema si totalmente de acuerdo y lo que sucede también es que muchos de los conductores de motocicletas se encuentran pues de una manera irregular sin licencia sin tener los permisos correspondientes para poder conducir este tipo de vehículo vemos que el parque vehicular en lo que respecta a motocicletas para el 2022 cerró con alrededor de 490 mil pues motocicletas unidades 490 mil unidades y de los informes que me manda el equipo pues se reporta solamente un 49% de esos 490 mil de conductores que portan licencia para conducir una motocicleta esto también afecta en cuanto a la accidentabilidad con el tema de las motocicletas porque sabemos que una persona que no ha realizado los exámenes que no se ha concientizado de forma correcta en cuanto al uso de este tipo de vehículos pues va a cometer todo tipo de infracciones o se va a creer un poco más confiado a la hora de hacer maniobras y pues va a pensar que lo tiene todo bajo control pero sabemos que pues no es el caso el 33% cerca del 33% exactamente es un 32 y fracción por ciento de pues de las personas fallecidas en accidentes de tránsito o en siniestros viales son motociclistas entonces vemos que un tercio de todas las personas que fallecen en nuestro país por accidentes de tránsito pues son estas personas que se conducen en moto y mucho tiene que ver también con la adecuada capacitación y el adecuado permiso que deben de tener para poder conducir una calle de dos carriles circulan a la izquierda en el centro y a la derecha de los vehículos en ninguno de los tres lados está autorizado para que circulen debería ser un vehículo más en fila como el resto de vehículos correcto y muchísima gente de repente cuando uno menciona esto puede llegar a decir no pero es que el tráfico va a ser peor entonces pero es de ponerse a pensar o sea el reglamento de tránsito lo que dice es que la motocicleta debe conducirse como cualquier otro vehículo en el carril eso es lo que establece la normativa y ahí es una cuestión de o respetamos la normativa o vamos a seguir teniendo este tipo de números alarmantes donde lo que se está haciendo es pagar con la vida de personas que se conducen en motocicleta un tercio de las personas fallecidas son motociclistas yo creo que realmente lo que se necesita primero es que toda esta persona pues se mantenga en una situación regular que saquen su licencia de conducir es lo principal vemos que solo la mitad pues hay de conductores con licencia con respecto al parque vehicular que tenemos de motocicletas entonces lo más importante es que las personas que están conduciendo una motocicleta para empezar aprendan a hacerlo de la manera adecuada eso es lo primordial y pues a partir de ahí se pueden evaluar otro tipo de opciones también señor nos escribe Marta Figueroa y nos dice también a través de la red social de Twitter estoy tratando de ponerlo en pantalla nos dice bueno después de las felicitaciones por el trabajo que realiza su equipo de trabajo dice quisiera saber sobre los dispositivos de control que hay en las terminales ¿serán permanentes o solo para las fiestas? es algo que se intensifica sobre todo en las fiestas porque sabemos que hay mayor afluencia de personas a las terminales para poder ocupar el transporte colectivo sabemos que la gente en esa temporada pues va al interior del país a visitar a sus familiares o quiere aprovechar los diferentes tipos de actividades comerciales que se realizan para comprar los regalos para cualquier otro tipo de actividad sabemos que hay más afluencia de personas y por eso se intensifican los controles al transporte de carga sobre todo en la temporada de fin de año al igual que se intensifican los controles antidoping en la temporada de fin de año porque hay más afluencia de personas a festejos y sabemos que hay pues una mayor probabilidad de que conductores imprudentes tomen alguna bebida embriagante a la hora de conducir se intensifican en la temporada de fin de año pero no quiere decir que se eliminen el resto del año nosotros nos mantenemos trabajando realizando todos estos controles a lo largo de todo el año pero obviamente se espera y es lo natural digamos que se intensifiquen y se dupliquen los esfuerzos ya para la temporada de fin de año Fernando, Noticias, Buenos Días ¿qué posibilidad hay que aquellos que quieren adquirir una motocicleta deben hacerlo teniendo una licencia de conducir y evitar que muchos conductores responsables cometan tantos accidentes? No sé si en la nueva ley en el proyecto que se va a presentar queda establecido que vas a comprar una licencia ok, vas a comprar una motocicleta enseñame tu licencia para conducir una motocicleta si no, no lo puedes comprar Sí, definitivamente en la nueva ley en el paquete de reformas que se están proponiendo y que ya lo tiene en estudio la Asamblea Legislativa hay diferentes medidas que definitivamente van a venir a abonar a cambiar la cultura vial que tenemos a mejorar la seguridad vial para todos los que transitamos por las calles y este tipo de medidas definitivamente se toman en cuenta y se están analizando en este momento en la Asamblea y pues nosotros esperamos que para este año pues estén saliendo todas estas medidas También nos escribe René muchos accidentes graves serán causados por rastras que utilizan de dormitorio y parqueo por las noches en muchas calles y carreteras y siguen debería haber control sobre esto Sí, totalmente de acuerdo es algo en lo que estamos trabajando también con el Ministerio de Obras Públicas en poder identificar diferentes pues intervenciones o proyectos que en realidad para la envergadura de proyectos que realiza el Ministerio de Obras Públicas puede llegar a ser pequeños pero estamos hablando de alguna oreja en específico algún acceso alguna carretera bahías para buses bahías de descanso para transporte de carga algo que puede llegar no solamente a agilizar el tráfico sino también a abonar a la seguridad vial de todas las personas son diferentes tipos de intervenciones que vamos a estar trabajando este año que viene sobre todo y que posiblemente van a estar muchísimo más rápido por decirlo así que un paso a desnivel que además es más caro sabemos que es una solución que ayuda muchísimo pero hay muchísimas intervenciones pequeñas también que se pueden realizar de forma rápida y a un bajo costo relativamente que pueden abonar también a reducir todos estos una pregunta interesante también y esto era algo que se me había quedado en el pintero Rano Martínez nos dice en Estados Unidos el seguro es obligatorio y el precio varía según el historial del conductor de ahí que estos conducen a la defensiva aplicar este seguro y ahí terminó el mensaje del amigo televidente pero la pregunta podría ser más enfocada ¿se ha pensado en que sea obligatorio tener un seguro incluso para terceros cuando es conductor de un vehículo aquí en el país? de hecho hay algo que ya se está trabajando que se conoce como el SOAT el seguro obligatorio de accidentes de tránsito es algo que se ha estado trabajando en conjunto con el FONAT el Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito y pues es obviamente un seguro que contempla la cobertura tanto de la persona pues que se accidentó y cualquier otra persona que salga fallecida ya sea si el conductor tuvo la culpa o no como lo principal del seguro de salvar vidas lo primero es cubrir rescatar la vida de la persona y también cubrir los gastos de cualquier otra persona que haya lesionado entonces si es algo que está pues obviamente en estudio en este momento hay diferentes estudios acuariales que se necesitan hacer para poder terminar de afinar este tema pero es algo que hemos venido trabajando con el FONAT desde hace ya un buen tiempo en muchas naciones lo que se hace es aplicarse un extra o un porcentaje en la tarjeta de circulación del vehículo si correcto eso es algo que se hace ya cuando cuando se refrenda y además de eso la prima que se paga varía también dependiendo de la conducta del individuo del vehículo digamos una persona una persona propensa a tener muchos accidentes de tránsito pues obviamente la prima le va aumentando y así como puede ir disminuyendo esa prima que le incrementó si presenta un comportamiento adecuado a la hora de conducir muy bien me queda ya poco tiempo viceministro de hecho estamos casi sobrepasados Guanaco de corazón nos inscribe y nos dice sería excelente aplicar la ley de chequeo del estado de vehículos anoche casi me estrella en un pick up sin luces traseras estacionado en el carril derecho de muchos vehículos que no deberían de circular por sus condiciones y recuerdo también que antes había un plan luciérnaga en el que se revisaba cada luz de un vehículo y si no aplíquenle multa ¿se estará haciendo esto? ¿se está haciendo todavía? Sí, de hecho para el año 2023 nosotros vamos a incrementar en gran medida el número de gestores de tráfico que vamos a tener en las calles recordemos que a partir del 16 de marzo del 2022 los gestores de tráfico ya pueden pues imponer sanciones y para nosotros es importante pues ampliar la cobertura que tenemos a nivel nacional con estos gestores para poder realizar más fiscalizaciones y poder así mejorar la aplicación de la normativa de tránsito muy bien termino con estas dos preguntas las dos tienen que ver con lo mismo solo que las tengo separadas así que voy a hacer una pausa en medio de ellos pero y si el vehículo infractor me refiero a las fotomultas no está no está siendo manejado por su propietario en ese momento de la falta ¿a quién impulsarán la pena? ¿es al vehículo? debo entender como usted lo dijo es al vehículo obviamente ahí entra el tema de los diferentes controles que se necesita tener por ejemplo si es una empresa que alquila vehículos debe tener bien establecido la persona a la que le alquiló el vehículo y bien determinado cómo es que se realizaría un cobro en caso de que se llegara a aplicar una multa como esta pero sí definitivamente es al vehículo porque el sistema trabaja con la lectura de las placas ok si en mi vehículo no lo ando yo yo debo de bárselo prestado a alguien en todo caso correcto y la responsabilidad sigue siendo también de todas formas va a llegar la fecha la hora exactamente de la fotografía y dónde fue que ocurrió la falta se va a dar cuenta exactamente quién fue y qué es lo que estaba haciendo y si no que controle mejor quién maneja sus carros y Marla Boom nos dice y si la dirección es falsa o se ha cambiado de domicilio cómo van a notificar la multa hay diferentes maneras que se están buscando para poder notificar obviamente la primera en la que se piensa por la facilidad es en la del correo electrónico pero sabemos también que esto puede dificultarse para un sector de la población el poder utilizar un correo electrónico entonces también se estaría pensando ligarlo a diferentes maneras de notificación entre ellas que cuando se necesite refrendar la tarjeta de circulación obviamente le va a salir el reporte ahí de la cantidad de esquelas que se le impusieron muy bien termino con esto hoy sí termino con esto Erick nos dice saludos cordiales pregunte al viceministro consideran regular de manera de alguna manera la importación desmedida de vehículos de alguna manera hay que regularlo sobre todo en el sentido de las condiciones en las que entran esos vehículos y las condiciones en las que se ponen a circular esos vehículos porque muchos de ellos pues traen golpes bastante grandes o bastante fuertes y pues si se reparan de la manera adecuada pues puede ser que cumplan con las medidas de seguridad pero lo importante exactamente hay algunos que definitivamente pues ya no se puede muchos de ellos ya traen las bolsas reventadas y no es algo que se les repara en algunos casos pues definitivamente se necesita una fiscalización de este tipo de vehículos para asegurar que cuando entren al país o cuando ya se pongan en circulación cuenten con las medidas de seguridad adecuadas para poder circular Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República